El primer gobierno del presidente Alessandri y el fin del periodo parlamentario, durante las primeras décadas del siglo XX, junto con la industrialización del país y sin perjuicio de una breve interrupción durante los años de la Primera Guerra Mundial, fue avanzando el movimiento social y obrero de nuestro país, así como lo hizo en todo mundo, especialmente después del triunfo de los revolucionarios socialistas en Rusia. El sistema parlamentario, de facto que regía en Chile durante los últimos 30 años había ido poco a poco fracasando en adaptar el país a las nuevas exigencias culturales, sociales, políticas y económicas, de manera que durante los primeros años del siglo XX el país fue cayendo en una profunda crisis de gobernabilidad. De esta manera la sociedad se polarizaba, y mientras algunos podían incorporar las novedosas tecnologías industriales provenientes del extranjero, otros apenas tenían lugares donde vivir. La situación condujo a la elección de un presidente llamado Arturo Alessandri Palma en el año 1920. Arturo Alessandri ganó unas reñidas elecciones contando con el apoyo de una coalición llamada la Alianza Liberal, contra un candidato conservador llamado Luis Barros Borgoño, que era apoyado por una coalición llamada Unión Nacional. Arturo Alessandri Palma era nieto de un inmigrante italiano que... Editoria.com. Contemos historias.